Hola que tal amigos bienvenidos sean todos a este su programa encuentro latino yo sea en el salcedo contento de poder contar con su sintonía o les presentamos la segunda entrega de nuestro encuentro musical navideño 2019 durante todo este mes de diciembre le traemos música música y más música así es queremos que ustedes nuestros televidentes lleguen a disfrutar de una programación alegre durante los días de fiestas y que puedan despedir el año con una perspectiva positiva en esa edición les presentamos a un cantante dominicano quien se ha dedicado a llevarle alegría a las personas que disfrutan de su música le damos la bienvenida en este encuentro musical navideño 2019 a chu trompeta el versátil ahora qué les parece si hacemos una pausa comercial y regresamos en breve con el desarrollo de este programa especial encuentro musical navideño 2019 no se nos vayan y